Música Yo nunca he ganado en las carreras. Yo nunca he dicho que esta madre es nerviosa. Gracias, papá. Capitán, sigamos. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. ¿Estás amarrando? ¿Estás adentro? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere, rico? ¡Se baja! La clave 7 es el nombre de una yegua muy ligera Al Banco Negro le gana precisamente en su tierra En 150 metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina El tatano muy seguro del caballo Banco Negro Él le decía a sus amigos, este va a llegar primero No tengan miedo señores, apuesten todo el dinero